¡Suscríbete al canal! Debería hablarles de mi 2020 Sé que 2020 ya acabó hace mucho tiempo Ya sé que es febrero Ya sé que hablar de 2020 a estas alturas del partido Es bastante soso ya Mucha gente quiere olvidar el 2020 La gente ya no quiere saber nada de ese año Para muchas personas el peor año de sus vidas Y realmente para mí, siéndoles honesto Creo que ha sido el mejor año que he vivido en mucho tiempo Realmente 2020 no comenzó con buen pie Comenzó siendo bastante difícil para mí Estaba pasando por una situación bastante compleja Como dije en mi video de Navidad Y realmente terminar ese año Y tener esa transición Estar pasando de un momento a otro en mi vida Fue bastante abrumador Ya estaba comenzando la universidad Estaba empezando a buscar un trabajo Tener ese golpe de realidad En que ya no sos un niño Y que ya estás pasando a la edad adulta De la vida ya no va a ser lo que solía ser Yo comencé ese año Sientiéndome bien porque estaba de vacaciones Pero ya cuando todo volvió a la normalidad Me sentí bastante abrumado Tuve bastantes problemas Y dije, bueno, no, no puedo seguir así Y empecé a recurrir a ayuda psicológica Recurrir a ayuda psicológica no quiere decir que estás mal O algo así Sino que simplemente necesitas aclarar las cosas Y no tener que estar pasando por cosas Que realmente a veces son innecesarias Mejor eso A llegar a un punto en el que vas a colapsar Estoy alegre de haber recurrido a eso Y suma que eso fue parte también de la ayuda de mis padres Continuando con la historia 2020 comenzó bastante fuerte Difícil Y luego llegó este día 13 de marzo Tiene que se confirme el primer caso de COVID-19 Aquí en Guatemala Se pusieron las restricciones El martes siguiente a la semana Que se conoció el primer caso Ya no se podían hacer las casas presenciales La pandemia había pegado al país Entonces obviamente ya no iba a tener que estar asistiendo A la universidad presencialmente al menos Esto fue en parte un gran alivio para mí Más que la presión de la universidad Ya no la iba a tener encima Ya no iba a tener esa carga Por así decirlo De estar también despertando Súper temprano Más sobre las 4.30 de la mañana Para llegar a las 7.30 Y no perderme ninguna clase Perderme algo importante Estoy en parte agradecido por eso Es mucho más fácil Es mucho más accesible Estudiar desde tu casa Y estar yendo presencialmente a un lugar Que está a prácticamente 14 kilómetros Donde vos vivís Entonces La verdad es que cuando comenzaron las clases Este semestre ni siquiera era de Miren aquí está el link Únanse Y no No era así Nada que ver Era básicamente Manden tareas Vamos a subir guías Ahí está el pdf La buena de Dios Y después Llegó el momento en el que Teníamos que hacer los exámenes Y estar haciendo trabajos Pero eran bastante pesados Un trabajito de 5 páginas Y ahí está Tenían que hacer trabajos largos Tenían que hacer trabajos Que obviamente no podían ser Piste No tuve que hacer tanto esfuerzo Como lo tendría que haber hecho Si hubiera sido presencialmente Entonces 2020 La primera parte Así fue en marzo Abril Mayo fue El mes en el que culminó El primer semestre de la universidad Salió el 90% bien Lastimosamente No he aprobado un curso Entonces Por lo cual Lo tengo que repetir este año Lo cual ya estoy haciendo Y todo va marchando bien Todo Todo está empezando bien Así que espero terminar bien Ese curso Y seguir avanzando Con mi carrera universitaria Cerrando ese paréntesis La primera parte de 2020 Culminó bien Y ahora realmente Estaba sintiéndome más aliviado Porque literalmente El mundo se paró Fue una pausa En el momento exacto En el que no necesitaba Tener ese oasis Esa calma Las cosas paran literalmente En ese momento En el que nos teníamos De quedar en casa No podíamos salir Por ninguna circunstancia Tener que estar usando Mascarillas Alcohol en gel O los toques de queda Todo eso Formó parte De algo que yo sentí Como una pausa Especial para mí Para mi vida Es bastante estúpido Decir que el mundo Se paró por mí Pero yo siento Que es una coincidencia Tan exacta Y continuando Mediados de mayo Entre mis vacaciones De la universidad Junio Empezó mal Empezó mal Tuve una situación Bastante personal Por la cual Yo sentí que había Tocado fondo Entonces Aquí es donde comienza El segundo capítulo ¿Qué hizo que 2020 Fuera mejor? Si los primeros seis meses Hayan sido Prácticamente regulares Ya había pasado Estar de un lugar En otro Pero no me sentía Tan diferente No me sentía Mucho mejor Simplemente había sentido Como que bueno Al menos sobrevivimos Hasta aquí Llegamos a junio 10 Mi psicólogo Me había recomendado ejercicio Me había recomendado Dormir mejor Me recomendó Hablar con más personas Me recomendó Ser más abierto También cambiar Ciertas cosas En mi alimentación Cosas para que me ayudaran A mi ingestión Porque mi metabolismo No estaba funcionando De la manera correcta Entonces Yo había hecho ejercicio Un par de veces Durante todo el año O sea Unas dos Tres veces Cuatro veces Sin mucho Máximo Contadas Siendo honesto Me propuse hacer ejercicio Menos unas cinco veces A la semana Y mi ejercicio Para comenzar Era salir a correr Y ese día Y ese día Me puse una meta Dije Bueno No voy a empezar Tanto Dándome tan fuerte Porque O sea En el cambio No sucede La noche a la mañana Es progresivo Todo va cambiando Conforme al tiempo Y cuánto Le dediques a ello Entonces Me puse esta meta De correr Al menos 15 minutos 15 minutos En ese día Lo hice Sobreviví El minuto dos Ya no podía Ya no daba Pero En el momento En el que hice eso Y al mismo tiempo Estaba escuchando Cosas que me inspiraban Buscando cosas positivas Y realmente Si buscas cosas positivas Solo cosas positivas Te has encontrado Busqué mensajes inspiradores Busqué música Que me hiciera sentir bien Dejé de lado La música negativa Y por muy bien Que dicha que suene La música influye mucho En cómo pensás O cómo te sentís Dejar la música triste O que me recordaba Ciertas cosas Atrás Me hizo también Tener un cambio de perspectiva Con respecto a muchas cosas Ya no miraba las cosas Así como Todo es negativo Todo es gris O esto no sirve Hay cosas también Que dejé Pero ya es un mat De un nivel muy personal Me sirvió bastante Dejar esas cosas Por al menos un tiempo Y en el momento En el que las dejé Que me di Un respiro de esas cosas Mi vida mejoró Poco a poco Y con respecto al ejercicio El primer día hice 15 minutos El siguiente dije 20 Vamos a dolar la apuesta El siguiente Vamos a hacer 30 Bueno Vamos a hacer 35 Vamos a hacer 40 Y así iba Conforme día con día Lo máximo que llegué a hacer Me recuerdo yo De correr Fue 80 minutos Seguidos Y yo me sentía Bastante bien Conmigo mismo Y decía Bueno Esto sirve Le hacía un mayor beneficio El ejercicio A mi salud mental Que a mi aspecto físico Y entonces Yo dije Bueno Vamos a subir Este nivel Vamos a hacer algo más Ya que esto me ayuda A sentirme mejor Conmigo mismo Entonces continué Y empecé a hacer pesas Y como Bueno No iba al gimnasio Sino que simplemente Tenía que adaptarme Y usar lo que estuviera en casa Entonces empezaba A utilizar diversas cosas Para hacer las pesas Después encontré Un trazo de madera gigante Pesa un montón Alrededor de unas 20 libras Y también utilicé un blog Para hacer 60 días Con peso Y esto fue como Alrededor del mes De junio Julio Agosto Septiembre Y octubre Realmente yo sentí Que mi vida Pudo tener una mejoría Porque ya no pensaba Tan negativamente Como antes Y no es que decidiera Ah si Ya no me voy a sentir mal Sino que fue un cambio Que pasó poco a poco No fue que Las cosas pasaran De la noche a la mañana Habían días en los que Me sentía mejor que otros Habían días en los que Me esforzaba más que en otros Había unos días en los que No me esforzaba para nada Había otros días en los que Sudaba hasta la gota Que más me doliera Y también Escuchaba muchas cosas positivas Cosas que me hacían pensar Y reflexionar Estoy haciendo lo que quiero Con mi vida Estoy haciendo lo necesario Para sentirme bien Conmigo mismo Y fue poco a poco Que esas cosas Hicieron que Yo estuviera mejor En julio Pues regresó a la universidad Al principio Yo sentí que iba a ser Bastante difícil Porque en este momento Ya iban a empezar Las clases semipresenciales Que son las clases en línea Entonces yo sentía Bueno Va a ser mucho más difícil De lo que fue el semestre pasado Y realmente No fue lo que esperaba Yo pensaba que iba a ser El infierno mismo Cruzarlo de ida y vuelta Y aprovechando en este momento Quiero agradecer a mis compañeros De la universidad Que pues ahí están Y no me han dejado solo A veces siento que les caigo mal Pero aún así Espero que ellos sepan Que los aprecio un montón Y que aprecio un montón Con su ayuda Ellos han sido bastante buena onda Conmigo Realmente me ha ayudado A querer seguir echándole ganas A la universidad Continuando con la historia Llegó mi cumpleaños número 19 Me sentí muy bien en ese día Y después en octubre Ya solo teníamos que entrar A preguntar si la nota Que estaba ahí Era correcta Y pues terminó bien En noviembre Se terminaron las clases Ya llegaron los finales Aproveé cada curso Que me asigné Entonces Todo salió bien En el segundo semestre En noviembre Mi papá me invitó A un viaje Fuimos a la playa Un lugar llamado El Pumpo Me recuerdo que En ese viaje Fui a una fiesta De 15 años Lo cual no es Lo más inteligente De mi parte Sabiendo como es La situación De COVID-19 Pero era el único Llevando una mascarilla Y así Al menos en eso Tenme crédito Estuve caminando Estuve pensando mucho En cómo mejorar mi vida En qué realmente Significa vivir Realmente Cambiar Nuestra vida Nuestras emociones No dependen 100% de nosotros Pero Si podemos Hacer algo Para mejorarlas Si podemos Hacer algo Al respecto Para salir Del agujero En el que estamos No sé No sé cómo explicarme Mi vida ha estado En un punto Bastante bueno No puedo decir Que soy feliz 100% Porque hay días En los que Si no estoy 100% bien Pero si trato De que todos Esos días Funcionen Y de hacer las cosas De la mejor manera Posible Bien Y dar Mi mayor esfuerzo Tratar de mejorar Como persona Intentarlo vale mucho El intentarlo Ya tiene su propio mérito Yo espero que las cosas Salgan bien también No sé qué me espera Estoy muy emocionado Porque también voy a conseguir Trabajo que he estado buscando Trabajo por unos Dos meses No es que no haya podido conseguir Sino que simplemente La universidad La tengo que estudiar en la mañana Entonces necesito un trabajo En las tardes Acabo de encontrar un lugar En el que puedo trabajar En las tardes Un lugar en el cual encajo De la mejor manera posible Y si llegaste a esta parte Pues te agradezco mucho Por ver este video No sé si les es tedioso A mis suscriptores Estar oyendo Mis historias Y estar hablando Estarme oyendo hablar Y espero que Ustedes estén bien Si vieron esta parte Del video Pues díganme Que otras cosas Quieren ver Yo espero Poder subir un video En la próxima semana Ya tengo un par de ideas Para videos Creo que van a estar buenos Espero que estos videos Sean Sean buenos Para ustedes Como lo son para mi Los veré en un próximo video Gente Buone Subtitulado por Jnkoil